¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Cuidate a ser un bañuelo, chiquitos! ¡Vamos! ¡Huesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Desinfieles de la familia, hay corazón que no existe, aunque veo que estén aquí y me traigo, yo nunca te olvidaré! Esa arbolita que yo no lo canto La visita brindante de amor Pensando que con ella me gustó Como te sembra en mi pata Escuchalo Lo quiero de mis amores Obata, a mi inspiración La visita brindante de amor Y se agrande de amor Y se agrande de amor Esa, y nos besamos arriba de Guadalajara Vamos, Chiquián Ahí está, este tiro del cielo, Chiquián Esa, vamos a ver ¿Dónde está Banchi? La familia López Polonesi Axel Yamegui Chimbas Y arriba Y arriba Y arriba Jkle Y arriba Ya está, este tiro del cielo, chiquián ¡Gracias! 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 ¡Báínalo! 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 Y levántame ¡La cerveza! ¡Levántame ¡Espanuelo blando! ¡Báínalo! ¿Qué va a venir a hacer? ¡Sí, sí, sí, sí! así y 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 ¡Arriba Wachis! ¡Va a estar! ¡Chiquián! ¡Esta! ¡Cuidado a este Wachis! ¡Arriba Wachis!